¡Ya! ¡Satiro! 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 ¡Eh! ¡Eh! Miren como trabaja, veanlo, veanlo, el estilo, lo demás valiendo madre Mirenlo Miren... ¡Una, dos! ¡Aja! ¡Aja! ¡Que bárbaro como el Cholo! Mirenlo ¡Una, dos, tres, cuatro! Le estoy acá cinco de grabas ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Se pasó! Y no es para que le vea Joaquín eh Y es para que lo vea Joaquín Para que vea la gente que perdió el pendejo ese El pendejo ese Sí, sí, eso es para que vea la gente que perdió Sí, eso es para que la gente que trabaja no sea pendejo aquel ¡Ja, ja, ja! Miren, miren, vean el movimiento del dedo ¡Ya se clavo un dedo! ¡Ya valió madre! ¡Aja! ¡Este dedo! ¡Aja, ja, ja! ¡Es todo, Ramón! ¡A ver cuánto se va a tardar! El pinche tiempo récord es dos minutos ¡Está por desafiarlo! ¡Aja, ja, ja, ja! ¡Aaah, ja, ja! ¡Aaah, ja, ja, ja! Mira que bonito está quedando ¡Miren nomás! ¡Aaah! ¡Miren nomás! ¡Miren nomás! ¡Es el gente que trabaja! ¡Un ojito a la cámara! 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 ¡Aaah! No te clama No, 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 practique usted Un besito y luego Joaquín Otro beso La gente que perdió Dile, dile, dile No, no, para que ¡No! ¡Díeme! ¡Díeme! ¡Aaah!